Muy buenas a todos señores y señoritas animales y lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de Cry of Fear Y bueno, pues estamos en el hospital mental En el que habrá que perseguir al doctor A mi me da que ese doctor es de alguna manera la persona encargada de De tratar a A nuestro protagonista Abre la puerta que bloquea la escalera, necesita electricidad Estamos ahí, en el hospital mental y esto ha dado un mal rollo acojonante Esto es demasiado grande, ¿no? Madre mía Bueno, a ver, es que para darle realismo tiene que ser grande Lo vamos a pasar bien, me parece a mi No vamos a bajar, vamos a intentar seguir un orden Porque si no, nos vamos a perder Ya sabéis que no tenemos mochila, por lo tanto nuestras armas y todo Han desaparecido, ¿no? No sé si las recuperaremos Pero bueno, haremos lo que se pueda También os digo que no tenemos jeringuillas No sé si el juego nos va a dejar Pero esos gritos, ¿qué? Eso no me gusta Pero me parece tan bien ambientada esta parte también O sea, yo insisto Este juego tiene un 10 para mí en ambientación En el apartado sonoro es increíble Y aunque gráficamente no sea como un juego actual Para mí el apartado visual es una pasada Y saben cómo jugar con los sustos Saben cuándo ponerlos Psicológicamente también Está muy marcado todo Bueno, de momento estamos yendo por este camino Por ejemplo, esos gritos que se escuchan de fondo me parecen Muy atractivos para el juego Pero como digo siempre Este juego para el tema combate es casi un cero Casi un cero Que yo entiendo que en estos juegos se puede hacer algo así A propósito, tosco Para darle más tensión Pero es que este juego no es tosco Es que está realmente mal hecho Y el tema parkour para mí es un cero O sea, los momentos en los que te obligan a saltar A buscarte la vida Para llegar a un punto en concreto Eso me parece un cero, de verdad Pero es un juego que gana tanto En estos momentos de ahora O sea, a mí Outlast me parece un juegazo Y se trata de un psiquiátrico Un manicomio, como sea Pero este hospital mental O sea, no sé por qué Me parece que está mucho mejor hecho Por ejemplo Porque realmente parece que esté abandonado Y la luz Que no hay prácticamente luz O sea, todo eso oscuro Me parece un efecto mucho más realista Realmente Porque es que O sea, vosotros Yo he visto vídeos de gente Yendo a lugares abandonados Y se aprecia como no se ve nada Si no llevas una luz No se ve nada Pues es que así Tendría que ser un juego también Bueno, falta bajar las escaleras Ahora estamos yendo por el lado izquierdo Pero Esto da mal rollo Y no hay, por supuesto Jeringuillas Bueno, me voy a acomodar La alfombrilla del ratón Porque es que siento que En cualquier momento Habrá que mover bien el ratón Tengo miedo porque No hay nada en ningún sitio Es que Estamos en un hospital Y no hay jeringuillas No tiene lógica No tiene lógica el juego Nos vamos a pegar el susto Es obvio De verdad Es uno de los juegos Con más tensión De terror que he jugado Y eso es indiscutible Está muy, muy guapo Bueno, habrá que bajar Por las escaleras ¿Eh? No sé qué coño ha sido eso Sí, sí Había que bajar Uf No sé a dónde ir Vale, aquí no hay nada No, no, no Quiero mirar el pasillo Bueno, espérate Vale, un momento Es que esto sigue, tío Ahora estoy perdido, tío Ah, si es que no hay nada aquí Buah Miedo me da Todo lo que pueda pasar Esto es lo que tenemos En el inventario Ya lo estáis viendo No tenemos nada Y jeringuillas no tenemos El juego tampoco quiere poner Madre mía Madre mía, qué pereza O sea, qué paciencia ¿Cómo qué pereza? Muchas puertas Esto huele mal Vale Vale Una linterna Como una base de pilas O sea ¿Cómo la apago esto? Vale Bueno, es como el móvil Que teníamos Aquí hay que hacer algo Pero no sé qué cojones es A ver El objetivo es que estén arriba ¿No? O que estén abajo Vale Pues entonces Creo que sí ¿No? El objetivo es que estén Todos arriba Vale Ya Ya entiendo lo que hay que hacer Que Creo que ya lo entiendo Ahí me he equivocado CD Vale Esta es A ver A ver El objetivo De verdad Yo Están todas abajo Hostia no Eh Lo hemos hecho bien Pensaba que era arriba Tío Ni ponía Encontra Encontra al doctor Me ponía Sí, sí Ahora mismo Madre mía ¿Ha venido de aquí? Pues habrá que enfrentarse Al doctor Voy a guardar Estoy seguro De que en algún momento Habrá que enfrentarse A él Que tiene toda la pinta Vamos No hay que ser Muy listo Pero yo voy a guardar Porque esto ha sido Un avance Y tenemos un punto De guardado cerca Nada Voy a ver Voy a ver si hay algún cambio Sí Bueno Ahí está Meta la mierda Tío Voy a ir a guardar Joder Me ha sacado vida No Es que me cago en todo Estoy en muerte Es que no sé Ni para qué coño Voy a ir a guardar Voy a guardar En la que Más antigua No Esta Ay Nada De verdad No tengo salud El juego No se da cuenta De eso El juego Va a lo suyo Salidas selladas Le cuesta al ratón Moverse O sea Girarse De verdad No Un momento Hostia Aquí tiene que haber algo Sí Sí Hay espacio Mira si hay Mira Espera 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 Quita Coño Quita Hay que descartar eso Mira si hay espacio Amigo Oye No tengo munición Entonces yo ¿De qué coño sirve esto? Juego Amigo Hay una nota ahí ¿No? Bueno vamos a ver si hemos aprendido Algo de inglés Entre hace dos días y hoy Un cargador de Glock Pero yo no tengo la Glock Pero yo no tengo la Glock Bueno Hay algo extraño Acerca del Dr. Purnel Podría ser Vale pues Sí Nada interesante Nada No hay nada en este lado Me podría servir de algo esto Ahora mismo Yo creo que no No tenemos munición Bueno bueno El jabón en el suelo Cuidado con ese detalle Inquietante A veces me apetece quitar Reglas Buah esto Casi casi lo entiendo Casi lo traduzco Reglas no ser un capullo Esa es la primera regla Pero eso es una regla Que funciona en todas partes Ay tu madre O sea el jodido capullo Lo he matado tío A base de golpetazos Con esto Pero claro eh O sea el juego Yo creo que se ha bugueado Porque me está dejando munición De una arma Que yo no tengo O realmente es que estoy ciego tío Porque yo le estoy dando la R Y no recarga nada No entiendo nada eh Mira con esto se podía apuntar siempre Claro No solamente con el rifle Sino con Hola Está bien saberlo Pero ya un poco tarde Pues Nos vamos de aquí Porque yo de verdad No encuentro nada Estoy por guardar otra vez Porque es que a estas alturas de juego Que hijo de su madre Vale ahora si no Pues quitamos esto Ahora 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 tenemos ya Cositas Cositas Lo voy a dejar en la 1 Y perdón Pero voy a ir a guardar Me la suda todo Señores Voy a ir a guardar Porque para mi Esto ya es un avance Es que yo creo que estamos cerca del final Y cada enemigo que derrote ¿Dónde coño estoy? Voy a guardar exactamente La penúltima Llevamos casi 13 minutos Y Con lo que se sufre en este juego Para mi es un avance De verdad Os lo digo Si habéis seguido la guía Supongo que lo Que lo entendéis Y si habéis jugado al juego También Porque Bueno, bueno Uno menos Lo hago en tu puñetera Familia Ahí he perdido vida Bueno Bueno Tengo Jeringuillas No dejaré En el juego ¿Para qué coño van a dejar? Me estás jodiendo Pues yo ¿Qué queréis que os diga? Pero Mientras no tenga Munición de esto Es que yo no sé Para qué coño Me dejan esto Oye Esta Glock No tiene La linterna ¿No? O sea ¿Se la puedo poner? Un momento Es que claro No puedo ¿No? No puedo Tío Acababa de caer En eso Pero no puedo No hay espacio Para la jeringuilla ¿Qué hago tío? ¿Me la tomo? Bueno Es que Me la voy a tener que tomar Porque es que Si no me quedo Sin escopeta Sin linterna Yo creo que Que esto va a ser importante Me la voy a tomar Y voy a ir a guardar Otra vez Si, si, si Yo lo siento Pero Cero Cero riesgos Ni uno Vale Voy a ponerlo Esto en el dos Y esto en el tres Y voy a ir a guardar Me da igual todo Es que yo tengo Una sensación muy mala Aquí Detrás de esa puerta A mi me huele A chamusquina A jodida chamusquina A ver Sube A ver Me huele A chamusquina Voy a guardar En la última Señores Huele a que aquí Hay enfrentamiento duro Y si lo hay Hay que ponerse Las pilas Porque no tenemos Nada más O sea Jeringuilla Podríamos tener Una de repuesto Si hubiéramos llegado aquí Con mucha vida Pero a cambio de perder O la linterna O una de las dos armas Por lo tanto A mi me da la sensación De que por lo menos Hay que llegar Con toda la vida llena Aunque no tengas Jeringuillas Que coño Pensaba que esto se abría O sea Hemos ido a guardar Para nada Para nada ¿Y dónde coño Hay que ir? Oye He perdido No Está Aquí este Pero Oye El tronco Tío Que no es por aquí ¿Y por dónde es? No entiendo nada Ahora sí que no Ahora ya no entiendo Nada Tío Hay que darle algún golpe Un momento Voy a probar Estoy intentando ver Si ocurre algo No Pues nada Señores No tengo ni puñetera idea De que coño hay que hacer No hay espacio Si, si lo hay Amigo Señores Estoy perdido Jodidamente perdido Esta estaba abierta Pero no puedo abrirla Señores No puedo abrir la Puerta Un momento Un momento Estoy dándole a otro botón Joder Que tonto soy Bueno Aquí ya Descartamos esto Es que realmente No hay nada que hacer aquí No sé dónde ir Tío Ahora sí que no Me está gustando nada Esto No, no, no Me está gustando Porque No, 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 no Otra jeringuilla Esto no la había visto antes Esto sí que me lo tengo que guardar Voy a tener que prescindir De la linterna Me da igual todo No sé Es que Señores ¿Qué hago, tío? Habrá que buscar otra alternativa ¿Esta puerta ya estaba abierta antes? Claro Claro, aquí es donde estábamos Pues Habrá que subir Pero ahora no tenemos luz Tío, de verdad Voy a dejar la jeringuilla aquí Voy a llevarme la linterna Al menos quitamos la jeringuilla de aquí dentro Porque aquí dentro Yo no entiendo nada Pero aquí dentro tampoco hay nada que hacer Estoy un poco perdido, tío Llevamos 18 minutos ya Y los últimos 3 o 4 tirados a la basura Yo de verdad que no puedo entender algunas cosas Coño, si aquí había enemigos Tío, de verdad ¿Qué coño de hacer? A ver si es que ha cambiado algo en otro sitio, eh Vamos a tener que hacer eso Yo voy a dejar la jeringuilla ahí, ¿de acuerdo? Voy a dejarla porque Se oyen gritos Esto no va aquí Yo no descarto Que haya cambios No lo descarto, eh Pero bueno Lo bueno es que hemos encontrado otra jeringuilla En extremis Aunque realmente Tío, tengo que volver a mirar todo esto ¿En serio? No sé No sé, es que Estoy por hacer una transición o algo Porque ahora mismo Cuando uno se bloquea No, a mí no me gusta quedarme bloqueado No tendría que salir, ¿no? Es que pone que está sellada Aquella de ahí abajo Y esos gritos Yo no sé de dónde vienen Pero vienen de una zona A la que no hemos podido llegar No hay nada por aquí No hay nada en ningún sitio Señores Esto es una mierda Voy a salir Es lo único que se me ocurre Porque Está cerrada por el otro lado Yo debo de ser tonto, tío Yo debo de ser tonto Os lo digo, eh Yo no encuentro Habrá que buscar alguna llave Pero Sí, tío Yo juré Que ya lo vi todo bien aquí, ¿no? Estaba todo bien revisado No entiendo nada Bueno, llevamos 21 minutos casi Y no quiero perder el tiempo Voy a guardar Y ya está Vale, señores Estaba dando vueltas por aquí Y he de admitir Que a veces Soy jodidamente tonto, tío O sea, yo estaba bajando Pero estas escaleras arriba No Antes no se podía pasar por aquí Pero ahora sí, tío Y yo dando vueltas Como un tonto Si es que siempre pasa igual Bueno, ya está El objetivo Ya sabemos cuál es Por subir el piso Ya está Vale, tenemos otra vez Glock Habíamos conseguido otra pistola Pero esa otra pistola Yo no sé al final ¿Para qué coño la queríamos? Si es que no teníamos munición De eso Ahí está el cerdo Este, un momento Un momentito Doctor Wait a minute Cerdo Vale, si el doctor está ahí Es porque es por ahí Y antes de ir por ahí Voy a revisar por aquí Por si encuentro algo, tío Ay, Dios Me están dejando muchas jeringuillas Tío, de verdad Esto no me gusta, eh Tenemos una aquí Y otra abajo Sala del personal Uh, aquí esto se tendrá que abrir En algún momento Cien por cien Vale, bien Munición Tenemos dos jeringuillas pendientes Por ahí, eh Eso huele mal Es que habrá que llevárselas En algún momento Estoy cien por cien seguro Antes de ir a por el doctor Eh Presiento que alguien está tras esto ¿Qué dices, tío? Vale, tenemos jeringuilla ¿Dónde estaba? Aquí Que no se nos olvide Y ahí más arriba Tres disparos Suficiente Se puede guardar aquí ¿Cómo digo numérico? Vale, bueno Hemos gastado solo tres balas No creo que sea súper importante, ¿no? Eso espero Yo lo que voy a guardar otra vez Vamos al doctor A ver qué coño quiere A ver qué coño quiere Ese cerdo Queda por aquí No creo que sea súper importante, ¿no? 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 ¿Quieres un arma? ¡Tienes una arma! ¡El software! ¡El amigo que pinaste! ¿Recuerdas? Ay no, otra vez tengo que ir para allá. Vale, entonces... Primero vamos a mirar por estas últimas puertas. Menudo cerdo eres, tío. ¿Dónde la habré dejado yo? Porque claro, en la bolera a lo mejor ya no está. No me acuerdo, ¿eh? En la pastre. En un piso de abajo, en alguna zona de abajo la ha dejado. Aquí es rápido. Vale, pues voy a tirar algo aquí. Porque esta zona... Voy a intentar hacer algo, de hecho. Voy a descartar esto aquí. Voy a ser inteligente con este juego, lo voy a intentar. Quiero pensar que no habrán enemigos nuevos, tío. Lo entiendo. ¿Quién coño ha pegado ese grito, tío? Cuidado. Yo, por si acaso... No puedo coger este hacha. Estoy intentando moverme entre la oscuridad, lo juro. Vale, bien. Aquí quiero dejar de momento... Todas las cosas, ¿de acuerdo? Se supone que hemos cojo... Se supone que hemos cojo... No sé. Tendrían que haber dos jeringuillas aquí ahora. Bueno, le he dado a descartar dos veces, ¿no? Un momento. Sí, efectivamente. De acuerdo, hay dos. Bueno, lo dejamos ahí, porque... Solo espero que no hayan enemigos nuevos, tío. Ahora hay que buscar la pistola aquella, pero... Yo creo que está allí. Sí, sí, creo que sé dónde está. Creo, ¿eh? No, no es aquí, joder. Es en la zona donde hemos abierto... Que hemos abierto antes, ahí. Claro, espero que no hayan enemigos nuevos. El juego, no sé. A lo mejor detecta que por aquí no hemos ido aún. O sea, ¿qué? Claro. Tú, en principio, lo primero que haces es subir... Y luego, pues bajas. Nosotros lo hemos hecho al revés. Ahora entiendo por qué no hay munición. Porque esta arma no es nuestra. Y por qué se la tenemos que dar al doctor, tío. Yo voy a guardar otra vez. Antes de hacer nada. Voy a ir arriba del todo. Y voy a guardar, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ahora yo no veo nada, tío. Vale. Vale. Necesito... Ver, tío. No veo nada, ¿eh? Ahora. Vale, voy a... Guardar. En la quinta. Perfecto. Importante, por si acaso. De hecho, voy a guardar en todas, tío. ¿Qué coño? En la tercera. En la cuarta y en la quinta voy a guardar. Bueno, y en la segunda también. Porque es que la segunda la empecé a utilizar también para la otra... Para la ranura que estoy utilizando yo fuera de grabación. Pero esa se va a quedar de momento ahí. La primera. La primera se va a quedar ahí. Y el resto, pues va a ser... Esta. A ver, ¿dónde coño estás, doctor? ¿Dónde era? Ah, por aquí. ¿Y si le disparo? Tengo curiosidad. No, no me voy a disparar porque a lo mejor gasto munición. Ahí la tienes. Capullo. Fabila. ¿Cómo se la puedo dar? Ah, que puedo elegir. Pues mira más que acabo de guardar. Vale, esta es la segunda decisión que tomamos en el juego. La primera fue enfrentarnos a Carcass. Justo después de lo que ocurrió con Sofí. Eh, entonces... En la primera ranura he guardado, como os acabo de decir. Yo ahí no me enfrenté a Carcass. En cambio, en la que estamos jugando nosotros... Sí. Pues me imagino que aquí cambiará algo si le doy esto, ¿no? Se la voy a dar. Aunque no sé a qué da referencia. A lo mejor vamos a intentar interpretarlo. Que a lo mejor me equivoco, pero voy a intentar dar una explicación. De lo que creo. Yo creo que... Como ya hicimos un puzzle, donde aparecían cuatro puertas y en cada puerta un dibujo. Los dibujos eran un coche, una silla de ruedas, una pistola y un libro. Vale. El orden aquel era... Coche por el accidente... Silla de ruedas por... Tras el accidente, nuestro protagonista a lo mejor se quedó en silla de ruedas. Y la tercera era la pistola. A lo mejor estuvo deprimido, depresivo... Y... Tenía tendencias suicidas. Y el libro no sé qué significa aún, pero... Entonces, quizá, dándole al doctor, que creo que es nuestro doctor, tras el accidente... Dándole... Esta pistola hace como una referencia a que dejamos la depresión atrás. Eso es mi teoría, ¿eh? Que luego a lo mejor me equivoco. Bueno, yo voy a decir que sí. De momento, ya... Decidiremos otra cosa. No importa. No hay agua dentro. No, no, dame la luz. ¡Oh! ¡Cresivo, chico! ¡Te mataré! ¡Menudo cerdo! Estamos heridos. ¡Ey, me ha sacado vida! ¡Qué hijo de perra! Tienes la llave de la puerta. Vale, antes de nada, vamos a recoger ahora la munición y todo el rollo. No sé si guardar, ¿eh? Pero bueno, en esta partida... ¡Hostia! Necesitamos un número. No me extrañaría que el número estuviera por aquí. ¡Vale! No me extrañaría que el número estuviera por aquí. Estoy 100% seguro de que el número está por aquí. No puedo... No sé si puedo subir más. Yo no veo nada, ¿eh? También os lo digo. Está claro que aquí hay algo, tío. Es que... Me niego a creer que no. Mierda. Pero yo desde aquí a simple vista tampoco veo ningún número ni nada. No puedo mirar aquí alrededor, en el parque o en lo que sea esto. No puedo ir más a la izquierda ya. Más abajo ya no puedo ir. Tío, pues... No entiendo. ¿Esto de qué sirve? No, no, en serio. Esto ya no lo entiendo. Llave del personal. Vale, vale. Pues aquella puerta habrá que abrirla ahora. Pero, tío, aquí hay algo. Aquí hay algo. Es que este teléfono debe ser importante. Vale, voy a intentar, antes de coger nada... Abrir la llave del... La puerta. A ver, tu puñetera madre. Joder, perra, tío. Joder, he perdido vida tontamente, tío. Eres un cabullo, juego. Vale, tenemos la... Es que no tenemos espacio para nada. Prefiero utilizar la Glock. O sea, voy a dejar la escopeta... Momentáneamente. Y por ahora me llevaré la Glock. ¿De acuerdo? Venga. Venga, cerdo, muere. Aquí no es la llave del personal. Soy hijo de tu madre. Voy a recargar, tío. Porque solo me queda una. Solo me queda una. Tengo miedo. Voy a recargar. Puerta está abierta. No sé. Yo voy a entrar ya, pero... No. ¿Qué coño ha sido eso? Ah, que ya no puedo volver. He perdido la escopeta. Esto ya lo hemos vivido, eh. Es como aquella zona de la... De los apartamentos donde me encerraban la puerta. Es parecido. No llores, mujer. No llores. Tío, es que necesito espacio para todo. ¿Vosotros os lo creéis esto, tío? ¿Esto qué mierda es? Es la mitad izquierda. Tengo aquí una puñetera jeringuilla. Esta me la voy a tomar, porque... Total... Aún tenemos ahí unas cuantas que nos están esperando. No sé si puedo... Yo no me puedo curar del todo. Eso es lo que más me jode, tío. Porque me han quitado ya... Indefinidamente... Cierta parte de salud. Y tener que curarse así... No me hace gracia, eh. Vale, eh... Esto... Vale. Tu puñetera madre, cabrón. Siempre al final he de perder yo vida, tío. Jodido juego de mierda. Siempre tiene que salirse con la suya. Y... Hay que salir por aquí, ¿no? Entonces... Madre mía. Bueno, vamos a continuar un poco, pero... Bueno, yo de momento voy a salir. No puedo bajar por las escaleras que... Venga, amigo. Se puede entrar por aquí. ¿Por ahí hay algo? ¡Uy! He visto algo. ¡Ahí hay un enemigo! ¿Puedo hacer? Lo he visto, eh. ¿Le estoy dando? Es que no veo nada, eh. Sí, le estoy dando. ¡Hostia, Jesucristo! Menudo pringado eres. Eres un pringado. Lo sabías. Vale, no hay espacio. No pasa nada. Primero, coge esto, amigo. Y no la líes. Pero lo vamos a dejar ya, eh. ¿Qué pone? Placa de piedra. Las dos mitades están unidas. Tiene grabados los números. Vale, 5, 1, 1. 7, 3, 8, 9, 6. Número de teléfono. Es el número de teléfono. El cerrojo está roto, no se abrirá. Pues hay que ir, pues, por la otra. Yo creo guardar ya, eh. Lo quiero dejar. Vamos a guardar en cuanto se pueda. Vale, me imagino que esto abrirá la puerta que no se abría desde el otro lado. No, esta no. Esta sí, cuidado, eh. Estamos al principio. Pues lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Yo creo que es un buen sitio para dejarlo. He dejado arriba tres jeringuillas, eh. Ahí se van a quedar. Sí, sí, ahí se van a quedar. Porque tiene esto pinta de que va a ser muy jodido. Así que yo de momento me despido y no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima.